...de Argentina, pues es triple gusto, doctor. Pero ¿por qué no está tan contento? Cállese la boca, cállese la boca. Mira Moisés, mira Moisés, no puede ser Moisés, no Moisés, no Moisés. Campos, es una farsa. Es una mentira, Jorge Campos, es un miserable. Campos dijo, no recibe gol hoy. Y todavía uno va y cae. Y uno va y le cree, por la trayectoria, por los años, por la experiencia, por el humo que vende. Por tetazo. Por teto. Y Moisés, ¿qué le pasó a Moisés, doctor? Señor, esto no lo acostumbras. ¿Qué le pasó? Es que ya no puedes, Rafa, eh, perdón, doctor. Sí, sí, sí. Va a venir el cambio. Está calambrado. No mide la pelota a la Bessi. Se le pasa. Tampoco la mide. Inclusive alcanza a rasguñarla ligeramente. Y en última instancia, Rafa Márquez intenta solventarle la bronca a Moisés. Este es gol del Kun Agüero. Pero bueno, hay que apuntárselo directamente a Moisés Muñoz. Que si algo tiene Moisés Muñoz, es una capacidad de fildeo fantástica. Aquí no la tiró penosamente. La Bessi no la deja salir. El tipo dice, la tengo que tirar al centro para ver si aparece alguien. La huele muy bien Agüero. Se lastima Rafa Márquez. Y dos por uno, faltando cinco minutos. Mamma mía, ¿no? No, no, no. Tranquilo, doctor. Tranquilo.